Bueno, Spider-Man, un nuevo universo, es una de las grandes sorpresas del género de superhéroes y uno de los supervisores de animación es Humberto Rosas, artista argentino con quien estoy comunicado. Humberto, muy buenas tardes, Hugo Zapata te saluda. Saludo, muy buenas tardes. Bueno, tengo entendido que estuviste vinculado desde las primeras etapas de producción en la película. La primera pregunta era, ¿cómo fue el proceso para encontrar esa identidad visual tan especial que tiene la película y que nos volvió locos en el cine? Sí, yo fui el primer animador que se tuvo como lo que hago en los medios de animación y buscando el estilo, junto con el director de animación. Es una buena pregunta. En gran medida fue un montón de prueba y error. Hicimos, de hecho, unos primeros testes, después de los cuales se cambiaron bastantes cosas de diseño. Hicimos testes que funcionaban en parte, otras cosas no funcionaban. Lo que yo sí sabía y estaba muy claro es que se quería hacer lo que no, que se viera como algo muy diferente, como algo que no se vio antes, como algo que se salga del molde. Fue claramente influenciado y basado en los cómics. Entonces, a partir de ahí fue caer todos los diferentes elementos que podíamos sacar de los cómics y ver cómo los podíamos aplicar, si se podían aplicar a una peli animada. La ambición visual de la película es una cosa increíble. ¿Vos recordás como artista algún otro antecedente donde en una misma escena hubiera tres personajes diferentes diseñados con diversos estilos de animación? Sí, la verdad es que es súper ambicioso. No sé si me acuerdo alguna otra película en la que se haya hecho. Me parece que no, sí, por eso te preguntaba. Creería que no. Pero sí, fue un desafío enorme y fue algo que desde un principio siempre tenían muy claro que querían hacer. Phil Lord fue el que estudió el guión y entre ellos dos fueron los dos productores de la peli. Siempre tenían muy claro que querían ir más allá. Siempre que alguien en la producción decía, bueno, pero ni siquiera sabemos bien si esto se va a poder hacer. Muchos seguían empujando y siempre querían... Phil Lord ha dicho que me gustaba escuchar cuando se rompían las cosas. Quería realmente empujar y promover que se hagan cosas nuevas, diferentes y romper un poco la estructura. Como supervisor de animación de la película, ¿qué aspecto concreto se centró el equipo que lideraste vos? Bien, yo estoy... Lo que solemos hacer es dividir cada equipo de animación en secuencias, con lo cual una secuencia de la película se asigna a un lead con su equipo. Y en esta peli puntualmente, que es algo que antes no se solía hacer acá en el estudio, hicimos también un lead por personaje. Nadie me tocó supervisar a Miles y en parte también a Peter Parker. Se simplifica, yo estaba encargado de, porque durante toda la peli, un modelo desde un punto de vista de diseño, en que todas las expresiones mantenga una cierta similitud, que no parezca a personajes diferentes en diferentes tomas. Claro. Humberto, me preguntaba, digamos, el concepto del multiverso es apasionante en los cómics, también en la película. Hay muchos personajes ricos. ¿Fue un desafío mantener el foco de atención permanente en Miles sin irse por las ramas con situaciones, secuencias de acción con otros personajes? Yo creo que, para mí, desde el lado de la animación, a mí que el cinema llegaba, obviamente, no tenemos tanto que ver con el desarrollo de la historia. Yo creo que sí fue un desafío grande para los violistas y para los directores encontrarle el balance y la estructura. Y yo creo que en el momento en que ya llegó a producción y si estábamos trabajando en la animación, ya lo tenía bastante resuelto. Ajá. En nuestro caso, ya era más un tema de, bueno, asegurarse que la ejecución funcione, encontrarle el estilo desde el movimiento, desde la animación, desde el look. Pero a nivel historia y a nivel estructura y ritmo de la película, eso es lo que ya medio tenía resuelto una vez que llegó a nosotros. Una paradoja de la película es que se centra mucho en los elementos fantásticos, pero al mismo tiempo la ciudad de Nueva York se ve completamente realista. Las calles, los sonidos. ¿Esto era una dirección que tenían desde un primer momento los directores? Sí, sí, totalmente. Uno de los focos del look también era, incluso desde la animación hicimos algo parecido, era encontrar un cierto balance entre algo realista y algo observado, y algo con lo que uno se puede, digamos, ser identificado, y al mismo tiempo algo estilizado, en muchos momentos súper estilizado. Y sí, esto fue un objetivo, aunque teníamos muy claro desde el principio, que digan que se sienta como un mundo en el que uno puede vivir. Es un poco también lo que pasa en los cómics. Los cómics vienen a ver matemáticas un poco más adultas, como personajes con anatomía, analistas, estructuras, y ahí hay como toda una... Porque el diseño del cómic tiende a ser mucho menos lúgico, animado, por decirlo al y pronto de alguna manera. No, se entiende perfectamente. La pelea del clímax final entre Spider-Man y Kingpin tiene como una psicodelia alucinante en la parte visual de los escenarios. ¿Esto estuvo inspirado por el arte de Steve Ditko, el primer dibujante de Spider-Man que solía jugar con estas cuestiones, o más bien proviene del arte pop en general? Totalmente de Ditko. De hecho, hay muchos artistas de cómics, muchos nombres no sabría decirte bien, pero sé que le prestaron muchísima atención a homenajear un montón de artistas de cómics en toda la película. Claro, Sara Pichelli, por ejemplo, que es la creadora de Miles Morales, aparece en los créditos. Sí, sí. De hecho, trajeron artistas de cómics para hacer las tapas de los cómics en la película. En cada vez que aparece un personaje nuevo, hay un cómic de ese personaje, no como que estamos leyendo el cómic de ese personaje. Y todas las tapas de ese cómic no se dan pistas de cómics. Llego específicamente a la película. Además, en secuencias específicas, cada vez que hay un flashback, cada vez que tenían la oportunidad de poder hacer un cambio de estética, un cambio de estética están siempre vendiendo homenaje a algún artista cómic específico. Humberto, cuando estaban trabajando en la película, al ser algo tan innovador, ¿llegaron a imaginarse que iba a tener esta repercusión y, de hecho, terminaron nominados al Oscar? No, nunca. Claro. De hecho, estábamos, o sea, te diría, preocupando a ver si iba a funcionar o no. Es un poco el riesgo siempre que es algo... Diferente, ¿no? ...y diferente. Sí, es igual. Sabíamos que, a nosotros nos encantaba, sabíamos que había cosas muy interesantes, pero el miedo de ir a funcionar, ir a gustarle a la gente una película entera con esto, será mucho, será poco, funciona, no funciona. Creo que siempre estuvo bastante presente y, en gran medida, una cosa que subió mucho fue poder sacando, bueno, lo que se hace siempre, pero ir sacando trailers y ver la respuesta de la gente. Claro. Creo que antes de que salga el primer teaser había una mezcla entre un entusiasmo enorme porque sabíamos que no menos a nosotros nos encantamos lo que estamos haciendo, al mismo tiempo un gran miedo de decir, bueno, quizás ya lo que no va a gustar y qué estamos haciendo. Pero al momento en que se empezó a hacer público el contenido y empezamos a hacer trailers y teasers y la gente empezó a recupar y por lo menos sabíamos que la gente estaba de acuerdo con lo que veíamos nosotros. En tu caso personal, ¿cómo terminás trabajando para los estudios Sony? Yo trabajé, tuve bastante suerte en el sentido en el que no tuve que, fue mi primer trabajo fuera de Argentina. Yo trabajé en Argentina durante casi seis años en varios estudios en la universidad y la primera vez que se me dio por probar un poco de suerte afuera me alinearon un poco de los planetas porque les mostré en mi ley una expo en Los Ángeles, una expo de animación que se llama Asistía en donde hay reclutadores y después de estudios se pueden mostrar tu trabajo, un poco la idea, un poco el concepto y sus estudios también pueden ir ahí a reclutar gente. Pero tu formación es en Argentina, básicamente. Sí, con mi trabajo en Argentina hice un curso online que se llama IAnimate con gente de Estados Unidos. así que con lo que tenía hecho como el curso que eran yo tuve los profesores y aquellos de DreamWorks y no la gran mayoría con el trabajo que hice en el curso y las cosas que tenía que hacer fui y mostré material ahí en la expo y justo se dio que Sony estaba reclutando a morir porque estaban armando el nuevo estudio ¿Dónde? Claro. Sí, se mudaron la sede central a Canadá, a Vancouver y estaban en la animación pasa mucho que como que no tanto en los estudios que antes pero en los estudios cine y efectos especiales para cine vivo y es bastante común que crezca el que contraten gente para un proyecto específico y después dejen ir gente y la sede como que se queda en la ciudad pero es bastante común en la industria sentir y venir entre proyecto y proyecto. Ahora, ¿es más fácil hoy acceder a los grandes estudios? Por ejemplo, si inicias tu carrera en Argentina ¿se puede soñar, digamos? Sí, yo creo que totalmente no creo que haya o sea, siempre es difícil el primer paso ahí es donde yo digo que tengo tu ganas de suerte porque me es gusto caí con ellos y ellos me la pararon y entrevisté y por suerte pude entrar creo que ese primer contacto es por ahí lo que es un poco más complicado pero sinceramente desde Argentina creo que no hay nada que fuera un poco lejos de la que no había nada más. Bueno, pero ahora en esta película terminás, de hecho tu nombre se puede ver en los créditos finales estás como supervisor de animación esto te posiciona diferente en Sony me parece, ¿no? Sí, yo creo que acá en el estudio se trabaja el tema de ser supervisor de animación en realidad es supervising animator aclaro porque al final el supervisor de animación es como se le dice al director de animación y yo soy a veces equipo básicamente es elite de animación en este proyecto éramos nueve estamos por debajo del director de animación premio de concurso porque a veces se le dice supervisor de animación sí, totalmente a veces no pero sí el crédito se le dice como supervising animator pero eso no es necesariamente un puesto fijo en el estudio es como que los animadores senior hacen de proyecto en proyecto y vos podés ser lead como se te dice acá dentro del estudio o no y no necesariamente es un puesto fijo pero obviamente después de haber estado en este proyecto y que le haya ido también me imagino es otra cosa ya se habla de alguna continuación bueno de hecho hay información de que podría haber una continuación de Miles Morales y también Spider Women vos tenés alguna información al respecto ya como próximo proyecto no tengo ni idea ok la verdad bastante o sea tengo la misma información que encima de la que la prensa como se encuentra en internet ok ya que te tengo te pregunto hace unos años se había anunciado inclusive con arte conceptual la película de Sony de Popeye que era un regreso de un clásico eso después se pinchó quedó en la nada la verdad que tampoco lo sé yo entré al estudio después de que ya se había hecho eso la verdad que no no se bien es que se hizo no creo que tengo la misma en su función que dicen cualquiera que pueda encontrar ok bueno la última pregunta ¿cuál fue la película serie de animación o corto que definió tu vocación en el campo de la animación? una pregunta creo que siempre desde chico me gustaron creo que como por todo me interesaba en mitad de los 90 las pelis de Disney marcaron así un hito medio importante yo creo que igual para llegar de evitar una serie de animación siempre me gustó más o en todo caso me llamó la atención lo que era como un poco más reverente lo que era un poco más lo que desafiaba un poco más el género creo que cosas tipo Renny Stimpy o hasta South Park claro siempre me llamaron creo que ese tipo de contenido siempre me al ser un poco más autoreferencial al ser un poco más consciente de sí mismo es lo primero que me abrió en la cabeza decir hay gente que vive de hacer esto está cierto porque está sacándole el cuero un montón de cosas que creo que las pelis de Disney si bien obviamente es hola 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 sí te escucho no eso estaba diciendo que ese tipo de contenido era un poco más irreverente es donde noté por primera vez la mano del artista creo que las pelis de Disney que iban a formar una gran parte de mi infancia y de lo que me interesaba de la animación me vi algo más algo un poco más inalcanzable y creo que nunca no decidí querer probar animación nunca me di cuenta porque era lo que se podía hacer es interesante lo que mencionas porque al mismo tiempo ese estilo de animación que te influenció es como complicado de insertar en los grandes estudios hoy me parece todo va apuntado al público familiar en sí si es verdad así todo mi peli preferida no necesariamente no necesariamente a nivel ejecución pero mi peli preferida animada desde los últimos tiempos es lluvia de hamburguesas lluvia de hamburguesas que fue increíble sí porque para mí captura un montón de eso es una peli que bastante original y es bastante rompo un montón de esquemas de una manera bastante sí irreverente más que nada para mí como que captura mucho ese tipo de son los mismos los mismos que produjeron y escribieron de Spiderman así que claramente son los tipos que les gusta empujar un poco el género y la industria para adelante y romper un poco las reglas Humberto te agradezco muchísimo esta comunicación y mucha suerte en los próximos proyectos que emprendas muchísimas gracias gracias a vos muy bien era Humberto Rosa uno de los supervisores de animación de la película Spiderman que está en cartel y la verdad que recomiendo porque es de lo mejor que surgió en el último tiempo dentro del género de superhéroes antes de cerrar la nota quería hacer un agradecimiento especial a Ignacio Ochoa que fue el supervisor de la película Condorito que facilitó la concreción de esta entrevista muchas gracias por escuchar y nos encontramos en la próxima nota que nos encontramos en la próxima nota